y coordinación de ejercicio de 15 minutos el cierre, que es lo que hacemos arriba el ritmo ya cerrando entonces ya saben, quedamos con calentamiento 20 minutos después vamos a escuela de boxeo 20 minutos después 6 rounds de escuela de combate después vamos a parato 6 rounds 3 por 1 y la coordinación de ejercicio de cierre, eso es todo hoy hoy no hay panteo, no hay sparring la otra semana muchachos la otra semana que es fijo el sparring, el panteo así que prepárense ahí busquen el peso busquen el peso para la otra semana, ya saben hay que estar cerca del peso que va a haber la eliminatoria entonces comencemos pues con 20 minutos de calentamiento vamos, yo voy a elegir el trabajo de calentamiento vamos, con los pies primero, vamos o bueno, póngase uno de los muchachos pues dale, vení pues no, no, un chaval me voy a elegir si gente es lo que quiere no, el cierre haga el cierre el cierre de trabajo para que haga el cierre aquí vamos muchachos vamos muchachos vamos Calentando con el cosa que gana vamos calentando el tercero que está doblada es porque es el que fickó más fácil yo puse vamos como te lo hacía vamos con el cosa que gana con el cosa que gana gusta como le gusta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!